¿Qué es la Universidad Nacional? 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 El PAP nace por una iniciativa de los mismos familiares de pacientes con problemas de la memoria. ¿Qué es la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional? Porque nosotros funcionamos básicamente con los aportes, con los impuestos que pagan ustedes. Y eso, con esos impuestos, pues la universidad pública funciona. Por eso es tan importante la educación pública, porque tenemos un sentido, digamos, de que lo que hacemos debe retribuirse directamente a la población. El PAP, como les digo, se origina a partir de una iniciativa de los mismos familiares hace ya 15 años. A partir de familiares que tenían pacientes con demencia en su familia y recorrieron todo un camino para aprender cómo se manejan estos pacientes. Y esto, la idea es, tenemos que tomar la experiencia de otras personas que han pasado ya por esta situación. Y no hacer un aprendizaje cada uno por su cuenta, sino que sea un aprendizaje con base, claro, cada uno tiene que entender las particularidades que tiene su paciente y su familia. Pero hay cosas comunes que se pueden transmitir de una familia a la otra. Y esto lo hacen los mismos familiares. ¿Qué mejor que los mismos familiares? Si están educados, si tienen un entrenamiento, si transmiten su conocimiento de uno a otro. Todo esto con el apoyo, entonces, de grupos de neurólogos y grupos de psicólogos que son expertos en estos temas. De tal manera que el PAP se ha constituido y ha venido funcionando así. Ha tenido sus antibajos, porque esto es en gran medida trabajo voluntario. Y, de todas maneras, requiere alguna financiación para mantenerse permanentemente. Cuando no ha habido la financiación, pues nos ha tocado suspenderlo. Pero la idea es ir renovando y tenemos en este momento la oportunidad de renovarlo y ojalá mantenerlo. Gracias a un proyecto financiado por Conciencias, uno de sus puntos del proyecto es precisamente activar el programa de apoyo a las familias de personas que tienen, de familias que tienen ya pacientes con demencia o están con riesgo de tener un paciente con demencia. La enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad que viene aumentando en el mundo su frecuencia, el número de personas, porque la población está envejeciendo cada vez más. Pero no quiere decir que todas las personas, a medida que envejecen, vayan a sufrir una demencia, el enfoque que se ha tenido es curar la demencia. Y toda la investigación ha estado dirigida durante los últimos 30 años, en gran medida, a curar. Hasta entender que curar la demencia es muy difícil, muy difícil porque si ustedes se imaginan, el cerebro es un órgano que si pierde las neuronas y se va atrofiando, volverlo a regenerar, es muy difícil. Y si uno, filosóficamente, de pronto, pensando, ¿será que si se logra que se vuelva a regenerar ese cerebro, será la misma persona? Pero esto son, digamos, un poco de especulaciones para que pensemos que tenemos que prevenir. Hay que prevenir, y hay ya muchas cosas para hacer prevención, como para todas las enfermedades. Pero estamos tratando de buscar puntos específicos de prevención que puedan salirse de lo general y puedan entrar a ser parte, dependiendo de las condiciones y las circunstancias de cada familia, tratamientos que puedan prevenir, sustancias que puedan prevenir. Sabemos que una de las primeras cosas para prevenir es los hábitos de vida. Finalmente, el Alzheimer y todas las demencias en general pueden, resumen es la historia de vida de la persona. Si fumó, si no fumó, si tomó trago, si no tomó trago, si fue sedentario, si no fue sedentario, si tuvo muchos problemas económicos, si estudió, si no estudió. O sea, hay una cantidad de factores de la historia de vida de cada persona que ayudan para que la enfermedad sea presente. Pero hay unos factores que son propios, digamos, heredados, que los llevamos en forma biológica en nuestras células, que son lo que llamamos la genética. Y entonces la genética es otro factor que es muy importante. Y por eso la investigación en los últimos 30 años, dentro de una línea de investigación, se ha enfocado en entender cuáles son los factores genéticos que tienen las personas que predisponen para que se sufra de esta enfermedad. Porque hay personas que hacen ejercicio, que nunca fuman, que no toman, que duermen bien, que tienen mucha plata, que no tienen estrés por problemas económicos, no tienen, se han tenido todas las condiciones y sin embargo pierden la memoria. O sea, que el problema no es solamente condiciones ambientales, sino también el problema es qué es lo que tiene uno heredado y qué es lo que tiene como familia en sus genes, en la parte genética. Y eso es lo que tratamos nosotros de entender. ¿Qué factores genéticos predisponen a la enfermedad? Sabemos entonces, ustedes seguramente conocen, tenemos dos formas de la enfermedad. Han oído seguramente que en Antioquia hay un grupo de investigación muy importante dirigido por el doctor Lopera, el grupo de él, viene trabajando desde hace muchos años una enfermedad que es puramente genética. O sea, genéticamente, en esas familias, el riesgo de que se presente es muy alto. Muy alto por la constitución genética de esas familias. Afortunadamente, ese grupo de pacientes con esas características solamente corresponde al 5% o menos de las demencias, tipo Alzheimer. El resto, el 95%, no tiene esas características genéticas de un solo factor genético, sino que tiene muchos factores genéticos, muchos aspectos genéticos, que es lo más común, la forma más común. Aquí les van a presentar en las próximas reuniones unos resultados de lo que hemos venido estudiando. nosotros estudiamos, no la forma que estudia el doctor Lopera allá en Medellín, que es la forma, digamos, más rara, pero muy importante, sino que estudiamos la forma más común, el Alzheimer común, que lo tienen, lo podemos tener todos y en cualquier familia. Y allí entonces lo que detectamos ya no es solamente un factor genético, sino vamos a buscar muchos factores genéticos que suman, van sumando. Y además, si le suma a uno la historia de vida de la persona, pues predispone para que eso, toda la suma de eso predispone para que ocurra la enfermedad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Dentro de esa búsqueda, entonces hemos encontrado, por una parte, aspectos psicológicos, que son muy importantes. Aspectos neurológicos, también que son muy importantes. Y hemos encontrado algunas variantes, algunos aspectos genéticos, que se han encontrado en otras poblaciones, pero que también se encuentran en Colombia, y algunos que son muy particulares, al parecer, de nuestra población en Colombia. Porque ese es otro aspecto importante. Todas las poblaciones no son iguales. Hay variación, no es lo mismo la población china, que la población europea, que la población africana, que la población colombiana, que la población latinoamericana. Y en Colombia, a pesar de que compartimos muchas cosas, hay diferencias importantes entre los de la costa atlántica, los de Bogotá, los de Pasto, los de Casanare, los de Santanderes, etc. Esto, para mostrarles la importancia, entonces, de que lo que hagan y estudien en Europa, o en China, o en Estados Unidos, posiblemente pueda servir para un grupo de personas. Pero tenemos que estudiar nuestras propias poblaciones, porque tenemos particularidades de todo el mestizaje, de toda la mezcla que ha habido aquí en este país, entre población indígena, población negra, y población caucásica, de origen español. Tenemos un mestizaje muy particular, y el mestizaje en la costa es distinto al mestizaje en otras regiones, en Bogotá, etc. De tal manera que, por eso es tan importante que las familias entiendan esto, porque si no tenemos el apoyo de las familias, pues va a ser muy difícil entender cómo somos en esos aspectos. Y esa es la importancia que tiene, digamos, el PAF, porque el PAF, el Programa de Apoyo a las Familias, no es solamente para que ustedes entiendan, sino que ustedes hacen parte de la investigación, son actores directos en los proyectos de investigación que realizamos. Y esperamos que puedan seguir ustedes colaborando, participando, porque tenemos, cada familia tiene sus particularidades, heredadas, y evolutivamente, digamos, venimos de poblaciones que hacen que todo este mestizaje, al final, predisponga para que una familia tenga artritis, otra tenga diabetes, etc. Y con las enfermedades neuropsiquiátricas ocurre lo mismo. Afortunadamente, en este momento, por ejemplo, hemos hecho un estudio, mirando los datos que tenemos de las historias familiares, y encontramos familias donde hay Alzheimer, o hay otro tipo de demencia, pero encontramos familiares con depresión, niños que han tenido retardo mental, otros con autismo, otros con distintas enfermedades neuropsiquiátricas, y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que una cosa es aislada de la otra? Nosotros pensamos que debe haber correlaciones, debe haber cosas comunes, porque no todos los familiares, todas las familias que tienen un paciente con demencia, en esa familia es depresión, hubo depresivos, o hubo niños, o personas con suicidio, o sea, esto para indicarles que hay que estudiar cada familia en particular. Y si nos vamos mucho más allá, hay que estudiar cada persona de manera también independiente. Por eso, en este momento, la medicina se dirige hacia lo que es la medicina personalizada. La medicina personalizada que consiste precisamente en entender los aspectos ambientales, la historia de vida de cada persona, pero al mismo tiempo entender los aspectos particulares de tipo genético que tiene cada persona. Porque a pesar de que seamos hermanos, tengamos un hermano, el hermano tiene unas cosas comunes con nosotros, pero tiene también muchas diferencias de tipo genético. Entonces, todo esto, en los últimos 20 años, han sido muy importantes, así como han sido muy importantes para tener los teléfonos que tenemos actualmente. Tenemos a nivel biológico todo lo que es el conocimiento del fenómeno humano, que nos permite entonces entender, empezar a estudiar casi de manera individual al de las distintas personas. En ese camino estamos, y en ese camino es que están muchos de los grupos de investigación en el mundo. Creo que el apoyo que hemos tenido y en la participación de los estudiantes, de los profesores, de los distintos co-investigadores, nosotros podemos decir que tenemos en este momento en nuestro medio, a este nivel, un grupo que puede, grupos que pueden ser competitivos, como otros grupos a nivel internacional. Esperamos entonces que ustedes, este, el programa que se va a realizar durante este periodo, sea muy productivo para ustedes, vamos a seguir tratando de conseguir recursos para continuar la investigación. En este momento el grupo está haciendo dirigir el grupo, uno de los grupos que trabaja en Alzheimer, en la que participan Adrián Sandoval y su grupo, Gonzalo Aforela, etcétera, etcétera. Algo que es muy importante, se han detectado unas sustancias, unos extractos vegetales del país que puede que le sirvan a algunas personas. Esto se está mirando a nivel de experimentos en ratones para posteriormente, según esos resultados, poder pasar a estudios con personas, con humanos. De tal manera que podamos tener hacia adelante posiblemente una sustancia que pueda ayudar a la prevención y a hacer más lenta la enfermedad y ojalá a que no aparezca la enfermedad. Estamos todavía en etapa, a pesar de todo lo que se dice, estamos en etapas casi iniciales del conocimiento de lo que es la enfermedad, las demencias y en particular la enfermedad de Alzheimer. Pero los resultados que les menciono que hacen parte del proyecto y con ese proyecto es posible la reactivación del PAF, los resultados que se logren con estos extractos de resultar uno o los tres que estamos estudiando de resultar positivos sería importantísimo. ¿Eso les puede servir a quién? No sabemos todavía. Pero así se están estudiando otras sustancias en el mundo. Con el enfoque que les mencionaba anteriormente de prevención más que de curación. Si no se previene la enfermedad es muy difícil curar. Posiblemente durante muchos, muchos años va a ser muy difícil que se logre una curación. Entonces, el PAF esperamos que pueda ser de todas le puedan sacar el mayor extracto posible a todos los que van a participar varios conferencistas con mucha experiencia. Algunos de ellos, como les he mencionado, son familiares de pacientes y esperamos que tenerlos aquí entonces regularmente. que no se se vean. No se vean. No se vean. No se vean. No se vean. Gracias.